Bien, el Barcelona, el Barcelona jugará ante la Real Sociedad de San Sebastián en su casa, recibiendo un equipo que está hiper enrachado, que es lo que dice Xavi Hernández al respecto de este emparejamiento. Aquí lo escuchamos. Bueno, depende de cómo estamos nosotros también, ¿no? El día de la Supercopa pues nos sale todo perfecto, ¿no? Y creo que está el equipo a un nivel brillante. El otro día estamos más espesos, no estamos tan finos. El nivel de acierto y de pérdidas de balón ya es demasiado. Bueno, pues depende del equipo en qué momento esté. Y esto es el fútbol, es el deporte, ¿no? No siempre estás excelente. Hay momentos que no estás tan diferencial, que no estás tan lúcido. Pero también hay que sacar los partidos de esta manera, ¿no? Hay que ser competitivo incluso no estando de manera brillante, ¿no? Pero tenemos alternativas a bloque bajo, a bloque medio. Cuando nos aprietan alto hay que tener alternativas en todo momento en el juego, ¿no? Es importante. Aquí está la racha del Barcelona. Tiene 11 sin perder en todas las competencias. La mayor racha activa para cualquier club español. Y vamos a hablar de este partido en Copa del Rey con la atenuante, que de pronto hay algunas rotaciones en un calendario muy complicado para todos los equipos en Europa. Roberto Gómez Junco, Fernando Palomo, Alex Pareja, ahorita los saludaremos. Roberto, comienzo contigo. ¿Qué te parece este emparejamiento del Barça? Que sí llega bien, pero la Real Sociedad es un equipo, algunos dicen equipo de autor por la manera en la que toca, y los jugadores que no son tan mediáticos, pero es un cuadro muy, muy sólido. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Buenas tardes a todos. Sí, muy sólido y en su punto óptimo, ¿no? Pero siendo un equipo con más limitaciones que el Barça, evidentemente, ¿no? El Barça, aparte de lo que aquí dice Xavi, ¿no? Como que ha demostrado la necesaria capacidad para responder de acuerdo a lo que se le va presentando. Muy distinto esto del Getafe a lo que vimos ante Real Madrid, porque la exigencia era otra también. A pesar de los pesares, por supuesto que veo como favorito al Barça. Fernando, también qué gusto saludarte en ESPN FC. ¿Qué tanto riesgo corre el Barça con las complicaciones que le dimos al Barça en su propia cancha el pasado fin de semana al recibir a un equipo como la Real Sociedad? ¿Cómo estás? Un gusto saludarles. Muy bien y muy ansioso de ver este partido y la respuesta que pueda tener el Barcelona ante semejante rival, porque si algo tiene muy bien la Real Sociedad es la unidad de entrebloques. Si hablaba de los lugares o zonas de presión, Xavi, este será un equipo que le invite a ocupar bien los espacios, no porque sean contundentes o físicamente agresivos en la marca, son agresivos atléticamente y futbolísticamente sobre todo, porque tienen jugadores que saben perfectamente dónde ubicarse. Y esto puede complicar la salida de pelota del Barcelona. Es un equipo que tiene muy buenas transiciones, que es cierto que no va a contar con un par de sus figuras principales en el cuadrado mágico de Immanuel en el medio de la cancha, pero que sabe desplazarse con velocidad, que ha encontrado, va a ser una exageración, Alex, va a ser el primero en regañarme, pero algo que recordarán los Donostiarras de hace 20 años, Nihat Cabechi, bueno, Kubo y Zorlot son algo quizás por tamaños parecido también. Ese equipo de la Real Sociedad con Nihat como gran delantero, un hombre que estuvo a unos cuantos partidos, a unos cuantos minutos de hacerle la travesura en una liga al Real Madrid, sí hace 20 años ya, pero ¿este equipo es nada más equipo de autor, Alex, o realmente tiene capacidad de hacerle frente y de ganarle al FC Barcelona con toda la profundidad de banca que ya ha mencionado Roberto Gómez Punco? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Sí, 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 le puede hacer daño a pesar de no contar, como decía Fer, con Miquel Merino y con David Silva, que son dos de las cuatro patitas de ese rombo magnífico que pone Immanuel Alguacil en el centro del campo, pero seguramente va a seguir contando con Zubimendi, un objeto de deseo en el Camp Nou para suplir a Busquets, va a seguir contando con Bryce Méndez, que es un zurdo buenísimo, y seguramente va a jugar con Pablo Marín, un chico de la cantera que cada vez que ha salido ha respondido, y con Robert Navarro, un exjugador de la cantera del FC Barcelona, que está teniendo muy buenos minutos y buenos goles también en Copa del Rey. Es un equipo valiente, la Real Social lo ha radiografiado muy bien, Fer, un equipo que te va a presionar, que es muy peligroso en transiciones, cuando te roba en tu propio tercio, como demostró ante el Athletic Club, pero también en transiciones partiendo desde su propia cancha. Esa dupla de delantero alto con delantero pequeñito y rápido les va muy bien, y sí, sí, el paralelismo existe, Fer, el Kovacic-Nihatkabetsi de este siglo, o de esta década, mejor dicho, es eso, es Sorlot y Kubo, o cuidado, Sorlot y Oyarzabal, que poco a poco está regresando, y es otro de esos elementos interesantes de la Real Sociedad. Y hay que recordar que la Real Sociedad dejó de ir a Alexander Isaac, pagando una millonada el Newcastle United, para llevarse al delantero que era de la Real Sociedad al inicio de la temporada. Concentrémonos ahora en el Barça, Roberto, a tu juicio, ¿qué es lo que ha hecho bien Xavi Hernández en esta temporada, que lo tiene ya empezando a cosechar un poco más de frutos en términos de resultados, a pesar de que los trofeos principales de la temporada todavía están por venir? Pues que creo que poco a poco ha ido impregnando al equipo de ese fútbol en el que Xavi cree, porque además lo practicó en la cancha a muy elevados niveles, respete esa esencia del Barça, como que han entendido que tiene que ser un equipo distinto ya en la era posterior a Messi, bueno, a Xavi, a Ineste y después a Messi, su hombre más importante en la historia. Y creo que ha conseguido eso, es un fútbol que respeta los mismos principios, tener la pelota, ser flexibles para atacar, ha ido poco a poco encontrando a sus mejores piezas, porque tiene de sobra para acomodarlas. Hay un Dembélé cada vez más comprometido, aunque todavía no al nivel que suponemos que puede alcanzar, pero la revelación o el surgimiento, la irrupción de jugadores como Gaby, como Pedri, que han enriquecido sobre todo al ataque de este equipo, que sigue teniendo en Busquets una pieza fundamental en el equilibrio. Si quiero ser sólido defensivamente y explotar mi riqueza hacia el frente, primero necesito ese equilibrio en medio campo, que en gran parte le aporta Busquets. Y que con estos dos hombres y todas las contrataciones que ya había tenido el Barça de la temporada pasada, Fer, todo parece indicar que necesitaba, pues solo un poquito de tiempo, los discípulos de Guardiola, en este punto Miquel Arteta y Xavi Hernández como líderes, haciendo bien las cosas en las ligas premium, por ahí algunas sumarán a Vincent Kompany, pues era nada más Xavi lo que necesitaba, un poquito de tiempo para que cuajara a su equipo. Que me alegra que mencionemos a Kompany en esto, la verdad, porque el Burnley es un equipo que da muchísimo gusto ver jugar. Desde la primera fecha a mí me atrapó el ojo, y la verdad que es un equipo fantástico, por algo líderes en el Championship, también con una idea de juego posicional. No sé si lo de Xavi cabe por convertirse todavía en un alumno tan aventajado del juego, es una gran exposición la que dejaron en Riyad, pero lo del otro día, el último partido frente al Getafe dejó otras sensaciones, un equipo seriamente espeso, que me parece va a caer en lo mismo ante la Real, ¿y por qué lo digo? Porque Alex lo ha rescatado en un montón de ocasiones, el problema que tienen por el lateral derecho quizás puede ser hasta una bendición, para la Real contando con un central que juega de lateral, que es Arizer Ustondo, y metiéndolo en el medio con Lenormand, con Subeldia, con tres centrales en realidad, no jugando en ese modelo de juego, porque no lo va a querer admitir, ni tampoco lo va a querer mostrar Imanol de esa forma, pero tres centrales para entorpecer a un Lewandowski, el cual le cuesta salir con carreras agresivas de su área, no es que no corra, sino la agresividad, y no lo hablo por brusco o violento, sino por rápido, por intenso, esas salidas que te terminan distrayendo a centrales, eso Lewandowski no lo ha mostrado, y termina siendo previsible su forma de salir, podrán decir, Lewandowski sale del área, pero se sabe cómo, cuándo y fácil persecución, es la que permite, el 9 necesita para desprender marcas en espacios reducidos, carreras agresivas, rápidas, esa intensidad Lewandowski no la muestra, y por ahí tres centrales terminan siendo hasta, hasta de nuevo, una bendición dentro del problema que tiene, no tener lateral derecho. Gracias por ver el video.